Hoy empezó en el Vaticano una cumbre sin precedentes de la que participan 190 obispos de todo el mundo. Lo que se discute son los casos de pederastia en el seno de la Iglesia Católica y se va a desarrollar a lo largo de tres días. Es verdaderamente histórica porque se le están pidiendo explicaciones a la Iglesia sobre estos casos, sobre el silencio que ha reinado por décadas y sobre la resolución. Hoy el Papa en la apertura anunció medidas concretas y eficaces. Gracias a la piaga de los abusos sexuales perpetrados por hombres de la Iglesia a dano de los niños. He pensado a interpellar a ustedes, patriarcas, cardenales, arcivescoes, vescoes, superiores religiosos y responsables, para que todos juntos nos pongamos en escucha del Espíritu Santo y con docilidad a la Sua guida escuchamos el grido de los pequeños que demandan justicia. Grava su nuestro encuentro el peso de la responsabilidad pastorale y eclesial que nos obliga a discutir juntos, en manera sinodal, sincera y profundidad sobre cómo enfrentar este mal que aflige la Iglesia e la humanidad. Este jueves el Papa preside en el Vaticano una cumbre sin precedentes a la que acuden obispos de todo el mundo. El objetivo es recuperar la credibilidad perdida a partir de los innumerables casos de abusos por parte de sacerdotes hacia niños en todo el mundo. Una de las víctimas es Phil Saviano, un niño que con solo 11 años fue violado por un sacerdote en Massachusetts. Su historia fue clave en la investigación del periódico Boston Globe sobre los abusos sistemáticos y el encubrimiento vaticano sobre los mismos. Incluso llegó al cine con la película Spotlight. Mucho más cerca en el tiempo y el espacio, en Mendoza hace tres años apareció una ola de denuncias que aún no llegan a juicio por abusos sexuales de sacerdotes y religiosas contra niños sordos, con vinculación con el Próvolo de La Plata e incluso con Italia. Cuando yo tenía un año y medio, ingresé al Próvolo. Me pasaron tantas cosas, había mucho sufrimiento en mí. Sufrí por el maltrato de mis profesores, por los niños que también sufrían. Yo fui testigo de los abusos y de cómo fueron expulsados mis compañeros y de cómo cada vez éramos menos y cómo los curas abusaban de ellos. De repente yo empecé a ver cosas, mis compañeros que sufrían, que estaban enojados. Yo no me daba cuenta de qué era la situación, qué es lo que pasaba. Ellos tenían mucho secreto hacia la situación que ellos tenían. Pasando el tiempo, a mí me abusan. Yo también quedé callada. Quien fue Corbacho, quien fue el que me abusó. Y quedé muy mal, muy mal y guardé ese secreto porque tenía mucha vergüenza. Era imposible decir eso. Seguramente seguirá su curso el proceso en la justicia de los hombres. Pero las víctimas de todo el mundo esperan un pronunciamiento de la iglesia y esta cumbre será clave. Las víctimas piden tolerancia cero. Luz sobre estos hechos. Y una definición concreta a partir de la cumbre que se va a desarrollar hasta el domingo.